¡Buenos días a todos! Y bienvenidos a otro vídeo de noticias del PB de League of Legends. Esta semanita nos han colado el ciclo un par de días antes, así que ya tenemos el ciclo 5.23 en los servidores en vivo. Y durante esta semana y la siguiente se irán activando tanto la nueva campeona y ya hoy como las 8 skins que he dicho en los vídeos anteriores. Y el resto de cambios que he anunciado ya deben de estar activados. Pero a consecuencia de que han adelantado este nuevo ciclo, me quedaron un par de cosas por contaros del ciclo anterior. Así que para reafirmar que sabéis todo lo que han metido, pasaros por la página web de League of Legends y leeros las notas del parche. Bueno, y dicho esto, empecemos con el breve resumen que nos trae el duelo de las nieves 2015 y el ciclo 5.24. No me voy a parar demasiado y simplemente lo voy a decir todo por encima. Un resumen va a ser un vídeo cortito, así que no me entretengo más y sin más dilación, ¡empecemos! Winter is coming, un evento de las nieves 2015. El evento de Navidad se acerca y ya tenemos las novedades para este año. Nos trae 3 nuevas skins para bardos sin drainar, 2 nuevos iconos, un nuevo guardián de visión, nuevo modelo para todos los minions tanto en la grieta como en Aram. Una parte de la tienda dedicada con descuentos especiales y personalizados para ti. También habrá descuentos de enrios point desde el día 30 hasta el día 7. Las skins de invierno delegado de otros años serán reactivadas a partir del día 30. También van al azar 4 iconos que valdrán 100 pay para modificar el aspecto de las bolas de las nieves, que solo será posible regalárselo a nuestros aliados o a nuestros enemigos si nos han caído bien. Otra novedad será que si te compras una skin legendaria desde el 23 de diciembre hasta que acabe el evento de las nieves, te regalarán una caja misteriosa de Navidad. Y si esa caja sale una skin misteriosa, una skin misteriosa, otra skin legendaria, te regalarán otra caja misteriosa más. Así irá todo en bucle, caja misteriosa, caja misteriosa, caja misteriosa, siempre y cuando te toque una skin legendaria de la caja misteriosa. Así que ya sabéis, comprar cajas misteriosas porque podrán tocar skins legendarias. Y que más, que más, que más, que más. Ah, como se me iba a olvidar yo de esto. Por favor, el rey poro volverá al abismo de los lamentos, pero no con los iconos del año pasado. Que como ya he dicho, va a haber iconos nuevos que son esos pingüinitos que hemos estado viendo antes. Eso sí, quien tuviera los iconos o los poroiconos, como me gustó a mí llamarlos, del año pasado podrá volverlos a ponérselos y podrá volver a tener activado la apariencia de los poros. Como lo tenía el año pasado, si tenías el poro de astronauta, pues tu poro será un poro astronauta. Igualito que el año pasado, ya que este año probablemente en vez de poro lanzaremos pingüinos con los iconos. No sé, está bien. ¿Qué os ha parecido? Mola, ¿no? Un montón de cambios, sé que a lo mejor lo he dicho todo muy rápido. Pero bueno, para el siguiente vídeo os voy a traer todos estos cambios ya más detallados para los que los vayáis viendo a poquito a poquito y de verdad. Aquí esto lo saco para que sepáis de que la Navidad se acerca, Winter is Coming. Nos vemos en el siguiente vídeo, muchachitos. ¡Hasta luego! Llegaré a ser estrella de rock. Brillaban sus ojitos hasta las gafas de sol. Sigue tu camino y no olvides dejar tu rastro. ¡Gracias! ¡Gracias!